La electricidad es un elemento indispensable para nuestra sociedad. Sin ella no podríamos llevar a cabo muchas de las acciones que forman parte de nuestro día a día, como encender la luz, desplazarnos, navegar por Internet. Para que todo ello sea posible, es tan importante generarla como hacerla llegar a los centros de consumo. En este proceso, además de las centrales eléctricas, juegan un papel clave la red de transporte que transporta la electricidad y las subestaciones y los centros de transformación, que son los encargados de distribuirla. Seguramente muchos sabéis cómo se transporta la electricidad. ¿Pero alguien sabe cómo se distribuye? Las subestaciones. Podemos dividir las subestaciones en dos grupos, las que elevan la tensión de la electricidad y las que la reducen. Las subestaciones elevadoras se encuentran cerca de las centrales. Su función es recoger la corriente eléctrica en media tensión, entre 6 y 21 kilovoltios, y elevarlo a alta o muy alta tensión. De esta forma, después de pasar por la subestación, la electricidad tendrá unos valores de entre 110, 220, 380 y 400 kilovoltios. El objetivo de estas subestaciones es facilitar el transporte de la electricidad y asegurar el mínimo de pérdidas durante el largo recorrido. Por otro lado, cerca de los núcleos urbanos se encuentran las subestaciones de distribución, que reducen la tensión de la electricidad recibida a valores que oscilan entre los 6 kilovoltios y los 33 kilovoltios. Finalmente, al pasar por los centros de transformación, la tensión de la electricidad se adapta a las condiciones de una buena distribución. Tanto si elevan la tensión como si la reducen, las subestaciones necesitan un transformador para poder llevar a cabo sus funciones. Estos transformadores pueden ser elevadores o reductores. Cuando la electricidad entra en un transformador, se encuentra con tres núcleos de hierro. Recordemos que la corriente eléctrica es trifásica, por lo tanto, hay un núcleo de hierro por fase. Estos núcleos de hierro tienen un bobinaje primario y otro secundario, cuya forma depende de si el transformador es elevador o reductor. La electricidad llega al primer bobinaje y provoca un campo magnético alterno por el núcleo de hierro, que a la vez produce una corriente alterna en la segunda bobina. La tensión producida en la segunda bobina depende de la relación del número de espiras de cada una de las bobinas. Este campo magnético atraviesa las espiras de bobinaje secundario y genera un voltaje. La tensión de la corriente que va a salir del transformador se modificará dependiendo de si este es elevador o reductor. El transformador dispone de diferentes sistemas de seguridad, los que velan por su buen funcionamiento como la temperatura del aceite y los pararrayos, y los sistemas activos y pasivos de contraincendios como tuberías de agua, una base de piedras de río, muros pantalla. También podemos clasificar las subestaciones dependiendo de su construcción. Identificamos dos tipos. A. Subestaciones aéreas. B. Subestaciones encapsuladas. Las subestaciones aéreas se encuentran normalmente en las afueras de la ciudad y utilizan aire como material aislante. Es necesario que exista una distancia entre las fases y las propias estructuras para evitar los arcos eléctricos. Las subestaciones encapsuladas utilizan hexafloruro de azufre como material aislante. Esto permite que los interruptores estén más cerca unos de otros y, por lo tanto, que la subestación no ocupe tanto espacio. Veamos cómo funciona una de estas subestaciones. La electricidad accede a través de galerías o torres de alta tensión. Normalmente no disponen de una sola fuente de alimentación, sino de dos o más. A esto se le llama tener conmutación automática. Si una de las fuentes fallara, la otra seguiría alimentando la subestación. La electricidad pasa por diferentes equipos de alta tensión, interruptores, transformadores de intensidad y de tensión, los cuales controlan que la corriente eléctrica circule correctamente y protegen el acceso al transformador, que va a reducir la tensión. Uno de los elementos más importantes en las subestaciones son los interruptores y los seccionadores. Los interruptores sirven para conectar o desconectar el circuito eléctrico. En las subestaciones aéreas se encuentran al aire libre y, en las subterráneas, en una sala llamada GIS. Los seccionadores permiten el paso y el corte de la electricidad al interruptor de una forma distribuida y controlada. En las subestaciones encapsuladas, el estado del seccionador está representado por un código de colores. Verde significa abierto y rojo, cerrado. En cambio, en las subestaciones a la intemperie, el seccionador en forma de puente significa cerrado. Si no hay puente, significa abierto. Así es como los operarios visualizan en todo momento si el interruptor abre o cierra el circuito. Una vez reducida la tensión de la corriente, la electricidad pasa a la sala de interruptores de media tensión, que controlan que esté en las condiciones adecuadas para salir de la subestación y ser distribuida. En este transcurso, una sala de control vela por el buen funcionamiento de la instalación. Antes de llegar a los hogares, la electricidad pasará por los centros de transformación, donde será reducida la tensión de uso, 230 o 380 voltios. Si os fijáis, veréis centros de transformación en todas partes. Las subestaciones, sean del tipo que sean, son un punto clave en el camino que realiza la electricidad desde la central hasta los puntos de consumo. Por ello, en Endesa trabajamos con el propósito de hacer llegar la corriente eléctrica a los hogares de una forma eficiente y respetando el medio ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias!